Los que os pongo... Eso le dices a gobierno del estado ahora que te llegue el reporte. Bueno, bueno, bueno. A gobierno del estado, puto. Bueno, bueno. Del accidente. Alcohol con alta velocidad. ¿Y la vez que le pegó? ¿Te pegó? ¿Y la vez, no? Dale, Marrecio, cábatela. No es tuya. Sí, se trata de una unidad de seguridad pública. ¿Qué estamos leando? ¿Los datos? Ahorita vemos. ¿Qué estamos leando? ¿Qué estamos leando? ¿Qué estamos leando? A ver, quítate tú allá. A ver, quítate tú allá. Es que estoy usando la escena. Es que soy acá el director. Ah, director. Pozos por el boulevard. También se encuentra en la rincónada de San Pedro. Una cuadra hacia el norte. Está en la rincónada de Guadalupe. Todavía que nos amanece y a lo mejor nos aplastamos. ¿Qué estamos leando? Sí, está. Todo está acá con Pederninos. Tengo tu lugar arriba a San Pedro y rincónada. 7, 9. 31, 38,z. ¿Los gata? 48,z. 8, 8, 10, 8. 9, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8. En medio de la silla. 5, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10. 4, 9, 10. 10, 9, 10, 8, 10, 9. Salida de Sol, ya. ¿Me puedes decir la hora, por favor? Exactamente, son las 7, 35, 25 para las 8 Y como puedes ver, mi compañero de pie con lentes Mi otro compañero de pie, allá hay unos póntelos porque desentonas Desentonas, disculpa, es el nuevo Y yo con lentes porque ya la desveladita, ya cala el sol Somos vampiros, por eso usamos lentes Ahí está el puerco de mi compañero Y con este es el puerco o el cuerpo? Bonita salida del sol y como a 2 kilómetros está nuestra casa hacia allá Correré hacia el boulevard Para allá Y luego, sigue güey Y pues, esto motiva a seguir trabajando con profesionalismo Pero permíteme, ¿puedes sacar el periódico para ver por qué todavía más motiva a uno seguir y estas desveladas? Claro que sí, permíteme Entonces, yo le dije a Mario Tiene que ser artista Todo este basurero Lo dejaron los peregrinos Chilangos Aquí en mi pueblo No, pero lo sacamos todo primero Hazte para allá porque me van a atropellar Qué estúpido Qué estúpido que te lleve Si eres de mí Sí, pero esta unidad privada Cobra mucho Aquí Súbelo Mario Porque está así Ahí está Muere atropellado ciclista peregrino Trae unas gráficas, el periódico Otras acá La, la, la Pero Lo que queremos que vean Del por qué motiva seguir Es por Está aquí arriba Dice La unidad La unidad 367 de Cruz Roja Llegó al lugar Indicando al mismo tiempo Los agentes policíacos Federales, preventivos E inclusive Los SUD Encargados De la seguridad De los peregrinos Arribaron al lugar Cabe resaltar Que según en la junta Que se quedó Cruz Roja tenía que estar aquí Cosa que no hice Salir en la prensa Atendiendo gente Y todo Motiva a seguir Ahí se ve de espaldas El perco este es Mario No, al revés Y pues seguiremos aquí Hasta que deje Hasta que nos digan Que ya no Pero déjenme decirle Que esto no hubiera sido Posible mostrarles Esta gráfica Si no hubiera sido Por la valiosísima Colaboración De nuestro compañero Pedro Además Es el nuevo Y va aprendiendo Es el nuevo Y va aprendiendo Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!